En este video te voy a enseñar uno de los objetos más importantes y codiciados de todo Fable 2, la Dragon Stomper 48. Hola a todos, yo soy el Arconte y en esta ocasión les voy a enseñar la Dragon Stomper del 48, un arma que siempre ha sido un misterio, siempre se ha hablado mucho de que si existe o no existe dentro del juego, pues aquí les voy a platicar como lo obtuve y como es realmente el arma, se los voy diciendo una vez, el arma no existe, el arma la Dragon Stomper del 48 no se puede obtener en el juego, pero anda circulando dentro del modo online un arma que es un rediseño o es un arma modificada de la pistola automática maestra que te permite tener su diseño y además te permite tener 100 de daño y 100 de alcance, lo cual es el arma con mayor alcance de todo el juego hasta de las que he encontrado, puede que haya otra con 1000 de alcance, pero en el momento de grabación de este video es el arma que he visto con mayor alcance de todo el juego. Vamos a pasar a la consola para que ustedes la vean. Y muy bien, ya estamos aquí en el Lago Bauer, déjenme les muestro de cerca como es la Dragon Stomper, aquí tengo unas piedras con las que puedo acercar la cámara y aquí está su precioso diseño, ahí está, ahí se puede ver más o menos y de este lado, vean, es exactamente el mismo diseño de la Dragon Stomper de River. Ahora, comentar el daño y comentar el alcance. Tengo dos problemas con esta arma en cuanto al punto del alcance, ¿por qué? Porque no es un alcance útil y ¿por qué no es un alcance útil? Bueno, se los voy a explicar. El daño máximo que hay en el juego, perdón, el alcance máximo que hay en el juego es de 60. 60 es el alcance máximo que hay dentro del juego en un arma, que en este caso es para los fusil mosquete. Ese es el alcance más recomendado que hay dentro del juego para poder darle a los enemigos. ¿Cuál es el problema en algunas ocasiones? Que más de 60 de alcance no te permiten renderizar a los enemigos y por consecuencia no les puedes apuntar. Por ejemplo, ahí hay unos enemigos que entran dentro del rango de 60. Pero, si nos vamos para acá, te les voy a mostrar. Hay unos bandoleros, justamente en esas ruinas. Yo creo que con concentración podrías llegar a alcanzar a darles a esos bandoleros o incluso apuntarlos. Pero, he encontrado un pequeño problema. Y es que si no los renderiza primero, no te permite dañarlos. Por ejemplo, ahí está. Ya vieron a los tres bandoleros, ¿no? Desaparecen y ya no estamos en el rango de 60. Si los alcanza a marcar, pero tú cómo vas a saber que hay enemigos ahí si no los ves. Entonces, el alcance de 100 no es que sea una ventaja en sí. Es una no ventaja. No es tampoco un problema. Es una no ventaja. Ahora, tener más alcance para una pistola con el daño que tiene. O sea, para una pistola como esta y con el daño que tiene. Es una ventaja. O sea, no es lo mismo tener una pistola de 1000 de daño con 20 de alcance a una pistola de 100 de daño y 100 de alcance. Obviamente vas a preferir más alcance para una pistola. Vean. Aquí se supone que ya salimos del rango de 100. Pero de todas maneras, hay partes donde tú tratas de darle a los enemigos. De hecho, ya los descargó. Ya no es que ni siquiera no se vean. Es que directamente ya no están cargados. Vean. Incluso más cerca de hace rato que disparé para allá. No los carga. Vean. Tengo que acercarme para primero cargarlos. Ahí está. Y ahora sí los marca. No sé. Es un problema que tengo con esta arma. Pero es un problema, digamos, no tan importante. Ahora, vamos a probar el daño comparándola con la pistola mosquete o con el mosquete maestro. Que es un mosquete de 87 de daño aproximadamente, pero que tiene 4 aumentos de daño. Entre ellos varios que son de la isla Knot Hall. Entonces, primero vamos a probar con cuántos disparos requiere para decapitar a un bandolero. Cuántos disparos requiere para matarlo apuntando y cuántos disparos requiere para matarlo sin apuntar. Son 3 bandoleros y del otro lado del lago Babor hay otros 3. Entonces, da para hacerlo. Primero, este que viene apuntando. ¡Uy! Lo decapitado de primera. Ok. A veces no pasa. Hay veces en las que requieres de 2 disparos. Ok. Al de la izquierda fueron 3 disparos. Y a este va 1 sin apuntar. 2 sin apuntar. 3 sin apuntar. 4. Y 5. 5, 3, 1. Fue la puntuación, digamos. Vamos al otro lado, que es donde les menciono. Vamos con mi pistola de una vez para no equivocarme. 5, 3, 1 es bastante bueno. Ojo, en otras pruebas que he hecho no ha sido del todo así. En otras pruebas me ha dado 5, 3, 2 o incluso 6, 3, 2. O sea, no es directamente... O sea, como que va variando. No sé por qué, pero como que varía. Pero vamos a tomarlo aquí 5, 3, 1. Ok. Va a ser más fácil para mí 5, 3, 1. Vamos con el mosquete. Y acá estaban algunos bandoleros. De hecho, están algunos... Hay uno detrás. Ok. Viene para acá. Necesito llevarlos a campo abierto para que sea más fácil. Primero el decapitado. Uy. 1, 2. Ok. Vamos apuntando. 1, 2, 3. Ok. Apuntando es lo mismo. Ahora sin apuntar. 1, 2, 3, 4, 5. Fue casi lo mismo. Fue casi lo mismo. Tal vez el daño de la... De la... De la Dragon Stomper sea ligeramente mejor. Pero de cierta manera es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. O sea, para decapitar requirió uno. Pero les digo, en otras pruebas que yo he hecho, requieres hasta dos disparos para decapitar a un mandolero. Entonces, va variando, pero digamos que entonces pudimos hacer dos pruebas. La primera es que pues la Dragon Stomper tiene un muy buen daño. 100 de daño es bastante sólido para este tipo de enemigos. Me hubiera encantado que tuviera al menos dos ranuras para aumentos. Hubiera dado más letalidad, más letalidad al arma, perdón. Pero su daño es comparable, o el daño de esta arma, del fusil... No, perdón, el mosquete maestro es comparable a 100 con estos aumentos. Entonces, está bastante bien. Dos pruebas por una. Ok, pues aquí estamos. La Dragon Stomper, yo diría... Digámosle Dragon Stomper porque pusimos mosquete maestro... Oh, perdón, pistola automática maestra modificada. Es un nombre muy largo. Digamos que la Dragon Stomper... Es la mejor pistola del juego. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Ahora, ser mejor que la Dragon Rojo habría que probarlo. Porque la Dragon Rojo tiene una cadencia incomparable. O sea, la cadencia de... La Dragon Stomper no se compara... O perdón. Sí, la Dragon Stomper... La cadencia de la Dragon Stomper no se compara con la de la Dragon Rojo. Me sigue sorprendiendo lo letal de esta arma. O sea, le estoy dando al máximo. Y vean, nada. O sea, esta arma, a pesar del bajo daño, entre comillas, que tiene, es muy buena. De hecho, uno de esos aumentos, si no me equivoco, es de daño. Pero bueno, volviendo a la... Devastación y encanto con suerte, sí son de daño. Volviendo a la Dragon Stomper. Es un arma única. Obviamente. Es un arma impresionante también. Y me alegro que le hayan puesto 100 de daño. O sea, me hubiera encantado que hicieran lo mismo que con la Katana Maestra de 1000 de daño. Que le pusieran 1000 también. Porque eso te podría decir de cierta manera que es un arma mítica. O es como lo describe River. O sea, solamente hay 6 en todo el universo de Albion. No la puedes obtener legalmente en este juego. O sea, vaya, ponle tu 200 de daño. Incluso hubieran sido magistrales y hubieran quedado correctamente para un arma tan importante y tan codiciada por los jugadores. Siento yo que 100 de daño sigue siendo bueno. Pero yo hubiera preferido más daño en vez de más alcance. Que de hecho, la Dragon Stomper. Bueno, cuando se cuentan los relatos de River. Se dice que él hundió el barco del Capitán Dredd a kilómetros de distancia. Por eso me imagino que le pusieron el 100 de alcance. Para de cierta manera tratar de mostrar que era la distancia tan grande que tenía o con la que pudo hundir River el barco con esta arma. Pero bueno, el punto es que es un gran arma. Solamente la puedes conseguir en el online. Que es que alguien te la regale. Que fue lo que a mí me pasó. Una persona que no conocía se me acercó y me regaló esta arma. Junto con otras más que después mostraré en otro video. Pero le quería dedicar su video propio a la Dragon Stomper porque lo merece. La Dragon Stomper es lo que todos los jugadores de Fable queremos. Es el arma definitiva que todos queremos en Fable. Entonces, pues bueno, esto ha sido la demostración de la Dragon Stomper. Esto tal vez les decepciona a algunos porque no es la Dragon Stomper. Sí, es un rediseño. Pero de todas maneras, aunque no se llame Dragon Stomper. Tiene el diseño, tiene un daño justificado y tiene un daño, perdón, un alcance también justificado. Aunque no se aproveche lamentablemente. Habría que ver si en Xbox Series X o en Xbox One X, al ser consolas más potentes y tener más mejoras, se podría aprovechar. Pero de todas maneras aquí lamentablemente no se puede hacer. Pero bueno, esto es la Dragon Stomper del 48. Yo creo que va a ser parte de mi equipo. Creo que el diseño o la ropa de River sí es posible tenerla o sí es posible utilizarla dentro del juego. Que es, si no me equivoco, el abrigo de guarda o algo así se llamaba. O de salteador, creo que era de salteador. Y nada más lo pintas de dorado y ya con eso lo tienes. Y la katana, bueno, la espada creo que sí se puede obtener también. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Que les haya, sí, que les haya entretenido. Y pues díganme qué piensan de esta arma. Si se la regalan, ¿ustedes sí la considerarían como la verdadera Dragon Stomper .48? ¿O siguen pensando que es una farsa y que, vaya, al final de cuentas solamente es un rediseño? Ustedes déjenmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra. Ah, bueno, no me voy sin antes recordarles, como siempre, que les dejo un mensaje muy importante. Ha llegado el momento de agradecer a los miembros del canal que, con su membresía, apoyan a esta gran comunidad. Si tú también quieres unirte, puedes hacerlo desde 9 pesitos al mes. El botón estará apareciendo al lado del botón de suscribirte. O te dejaré un enlace en la descripción de este video. Espero que les haya gustado. Yo soy el Arconte y nos vemos en otra. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!